¿Sirve este punto? ¿Cómo le queda a Ferro este empate frente a Central, Marcos? Sí, sirve por el partido que hicimos, lo salimos acá, pero no se dio, pero sirve el punto, va a seguir sumando. ¿Cómo sentís el presente de este Ferro? Que da la sensación, uno mirando la tabla, que ha sido irregular y que le ha costado mucho ganar aquí, solo un partido frente a Boc unidos. ¿Por qué? Sí, sí, nos ha costado ganar el local. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, de visitante estamos bien y le seguimos dando duro para adelante, para sumar los puntos que nos quedan. El Bambino, también Damián, destacaba en tu tarea, en una posición tal vez que no estás acostumbrado, vos siempre jugaste por la raya como mediocampista por izquierda, ¿cómo te sentís con esta función de enganche de media punta? Sí, sí, siempre jugué por izquierda y ahora tengo una posición nueva y la trato de cumplir al máximo, pero me voy sintiendo cómodo en esta posición. ¿Tenés ganas de pegar el salto de la temporada próxima a jugar a un equipo de primera? Está Matías Lamens, el dirigente de San Lorenzo más importante. ¿Qué me cuentan que te vino a ver? ¿Qué sentís? ¿Qué sensaciones tenés para lo que viene? Sí, la verdad para un jugador que lo vengan a ver. Es muy lindo y ojalá pegue el salto, pero por ahora estoy enferro. Gracias. No, gracias a ustedes.